Buenos días amigos y amigas, ya está Papá Cocina otra vez con ustedes para enseñarles un platito que es sumamente rico, rico, rico señores, sumamente rico algo fuera de lo normal a mi mujer este plato le encanta, a mis hijos le mueve el loco, exagerado y es un plato que no le verán ustedes en ningún sitio, nada más que aquí en Papá Cocina nada más señores vamos a ver, vamos a hacer esta merlocita del cabo señores es pescadilla del cabo que la compré congelada la he descongelado, entera, bien barata la compré, por eso la compré en oferta 3,46 señores esta pescadillita la vamos a hacer con estos poquitos calamares que tenemos aquí que no son calamares, que es potón, que es potón señores pero bueno, nos lo meten por calamares en todos los sitios, en todos los sitios nos lo meten por calamares estos langostinitos, las cebollitas señores que vamos a meterle esto para el caldo, un tomatito, una cebolla, un puerro, una zanahoria y las camisitas de las gambas señores las camisitas de las gambas y las cabezas y las cabecitas esto va a ir todo para el caldo directamente esto señores es una judía verde y un poquito de col o repollo como ustedes le quieran llamar, se puede llamar de las dos cosas se lo meten así en una redecita porque esto lo vamos a meter al final y esto lo vamos a aprovechar señores para ponerlo después de guarnición con las patatitas con un kilo y medio que tenemos aquí de patatas que las vamos a cocer aquí en esta olla directamente estos bisanditos los echaremos al final con todo esto señores, esto es para pochar directamente para pocharlo cuando esté pochadito ya le echaremos un poquito de vino blanco rogaremos con un poquito de harina y ya verá usted, vamos a subirle aquí un poquito más el fuego y ya verá usted que comida más sabrosa les hace a ustedes y que bien y que gusto les va a dar aquí hemos metido 3 o 4 cucharaditas de aceite pura virgen de oliva y ahora mismito con esto en la mano señores vamos a ir quitando cacharritos de aquí para que ustedes lo vean para el caldo señores perejil quitamos el cacharrito cuerro de la parte de atrás cuerro de la parte de atrás zanahoria directamente un tomatito madurito que tenía ahí cebolla cebolla y cebolla una cebollita que tenía ahí señores y quitamos el platito directamente las camisitas de las gambas señores adentro y quitamos el platito todo esto lo vamos a meter con la espinita que le quitemos de aquí ahora que la vamos a quitar ahora mismo la espina y la piel se la vamos a quitar, se la vamos a meter aquí señores para que cueza para hacerle un caldito de pescado para metérseles después directamente cuando tengamos las patatas al dentro que las vamos a poner aquí en esta cajuelita que le vamos a echar ahora mismo ya un poquito de sal un poquito de sal señores y otro poquito de sal para el caldo señores para el caldo aquí lo único que vamos a hacer va a ser echar las patatas directamente vamos a echar las patatitas ahí y quitamos señores pues vamos a darle un pequeño hervor nada más porque las vamos a terminar haciendo con el caldo de que vamos a sacar aquí del pescadito es como realmente van a estar buenas pero si las hago con el mismo caldo todas no van a estar igual señores porque se va a consumir el caldo ¿bien? entonces ya no nos va a gustar con completa seguridad y hay que esperar o se va a hacer muy fuerte le voy a poner para poder trabajar mejor señores le voy a poner directamente se la acaman en su sitio desde aquí aunque vean ustedes que estoy un poquito más lejos me van a ver mejor nunca había la menor duda me van a ver mejor manipular las cosas para que ustedes las puedan manipular también y exactamente igual que yo lo primerito que les voy a hacer quitarles a este ya les hemos dado un par de menitos le metemos un par de ajitos o tres aquí a la ollita del caldo que también le da un huevo tremendo este plato señores yo le tenía en el restaurante le tenía en el restaurante me está por mí por supuesto y le llamaba merluza con patatas y trompiezos merluza con patatas y trompiezos así es como le llamaba las patatas no las he partido señores porque el caldo le voy a engordar con harina voy a quitar la gamba lo que voy a tener en la nevera señores evitamos de que venga algún parásito por aquí ahí está la nevera ahora vamos a ver cómo está cómo está esto de filo con esto de filo con esto vamos a partir pero antes de nada vamos a ir gozando las tabonitas vamos a darle un poquito más de caña a esto también tengo los cuchillos y esto es polvo esto es polvo ahí voy a bordar con la cosa señores de que se va pujando ya todo así tranquilamente ahí estos finitos ahí cuando llegue hasta el final aquí directamente ahí metemos un parito señores para ir cogiendo todo esto la tabla está sumamente limpia no pasa igual señores que el ámbito ustedes el programa ese de pesadillas de la cocina que la verdad hay cocinas por ahí que dan pena señores hay cocinas que dan pena no entiendo el motivo cómo pueden tener un cocinero una cocina así si es que es verdad yo vuelvo a dar cuando sale en la televisión pienso que es verdad pero la realidad es que eso ni es cocina ni es nada da pena amigos da pena le echamos esto es para que se vaya haciendo el aceite y no quiero que se me quede le echamos un parito de ajos y yo los cortitos en dos ahí y ahí que se vaya conchando esto ya como ya empezamos a darle caña ya estaba la fecha y no quiero que se caen mucho menos vamos a bajar un poquito de tono porque vamos a partir un poquito más le bajamos al cuatro o al seis para echar directamente esta otra cebollita que tenemos aquí que se coche también la cebolla le da un gustito algo fuera de lo normal señores sin cebolla no se atrevan ustedes a hacer ningún guiso porque la verdad el gusto verdadero se lo daba a cebolla total total el cuero lo que le da es un puntito fuera de lo normal y esto prácticamente desaparece todo en el momento que lo echemos directamente después que se coche prácticamente desaparece casi toda la verdura desaparece señores venga lo posee ahí directamente bien picadito para que no haya problemas ¿sí? ahí estas verduras al cabo viene bien y compralas viene muy bien y compralas porque le vale usted para todo puede usted hacer concretas cosas lo que usted quiera sin ningún problema de ninguna clase le vale a usted para todo es fenomenal es fenomenal señores y baratas muy baratas son muy baratas son las de cajuchas y son muy baratas meluza meluza no es es pescadilla pero bueno nosotros los que tenemos poco dinero como yo tratando de que sea meluza un poquito va a pequeñar y aunque esté congelada señores por mucho por mucho que entienda usted por mucho que le diga así no se lo va a notar nadie es congelada se lo digo por si tiene encatado en algún doctorante para los sin ningún problema de ninguna clase porque seguro que en el restaurante así guisada no se lo anota en congelada todavía nadie nadie es asunto ¿eh? se dice papá cocina nadie y le va a gustar con completa seguridad y le va a gustar a la